Bueno, unas palabras sobre sanación, sanación emocional, energética, espiritual, karmática, hay tantas maneras de llamar a lo mismo, lo llamamos de distintas maneras porque creemos que somos muchas cosas, pero en realidad hay una unidad en todo lo que experimentamos, cuerpo físico, los cuerpos energéticos, las emociones, la mente, todo es uno, todo es uno en realidad, se afecta negativamente algo, se afecta todo en realidad negativamente porque todo es uno. Responsable por sanarte eres tú, no hay otro responsable. Las personas suelen decir, Rodrigo, mire, yo quiero sanarme, quiero sacar de la mente a una persona que me hizo verdaderamente mucho daño y me gustaría que esa persona se acerque, me pida perdón, diga lo que yo necesito escuchar para sanarme. Entonces yo ahí seguramente voy a hacer el proceso de sanación de una manera más ágil, pero perdón que cierro la ventana porque hay mucho ruido. Disculpen. Ahí entonces el proceso va a ser más ágil, más rápido. Lo que pasa es que no podemos, por experiencia, contar con que tu ex o la persona que te hizo daño evolucione, sane y se comporte de una manera amorosa. En general eso no suele ocurrir. Entonces uno tiene que empezar a accionar sobre la vida de uno mismo, sobre uno mismo, en todos los niveles, la mente, las emociones, el karma, lo que tú vas creando momento a momento, lo que tú estás trayendo a tu vida, cuidar el cuerpo físico, cuidar la energía. O sea, uno no puede esperar para sanar que aparezca el ex, la ex o el que te hizo daño o el familiar que te ha hecho daño durante toda la vida o la persona que te ha hecho la vida imposible. No podemos esperar que evolucione y facilite nuestro proceso de sanación. La sanación en realidad solo depende de uno. Que hay casos donde aparece la persona que ha hecho daño, renovada, cambiada, sanada y facilita tu proceso, sí, los hay, pero la gran mayoría de los casos no trata de eso. Tu ex o la persona que sea que te haya dañado sigue su vida y no tiene ninguna intención firme, concreta y saludable de acercarse a ti y sanarte y ayudarte en tu sanación, perdón, facilitarte el proceso. La sanación depende de uno. Así sea que aparezca tu ex, muchas veces aparecen los ex para facilitar dentro de lo que puede cada uno, ¿no? El proceso tuyo de sanación, de que perdones, de que dejes atrás, de que empieces una vida nueva y lo que se produce es más confusión. Entonces en vez de ayudarte a sanar tu ex que se acercó con buena voluntad, te confunde, te marea, menos sanación hay. La sanación siempre depende de uno, no depende de otra persona, no depende de otra situación, depende de ti. ¿Qué es lo que tú haces con tu vida a partir de este momento? Hay veces que las personas quedan atrapadas en el plan víctima, o sea, quedan en un plan donde se victimizan, pero es que yo soy víctima, Rodrigo, tal persona me hirió. Bueno, ok, pero si tú te aferras a ese plan víctima, tú vas a seguir siendo víctima un mes, seis meses, un año, dos años, quizá toda la vida, ¿y eso de qué va a servir? Toda la vida te podés quedar atrapada en ese formato, quejándote de tu ex, ¿y eso de qué sirve? Las personas a veces se sienten cómodas siendo víctimas, porque tienen a alguien a quien culpar de la propia frustración, del bloqueo que hay presente en su propia vida. Eso es muy humano, los seres humanos estamos programados de tal manera que siempre intentamos buscar un culpable, que vemos las cosas a través de la culpa, y decimos, bueno, esto no me funciona a mí, la culpa es de tal persona, o de los envidiosos, o de los que me han hecho magia negra, o de mi ex, o de la nueva pareja de mi ex, siempre buscamos un culpable. En vez de entender que nosotros creamos nuestra propia realidad, no te gusta lo que ves, lo que experimentás, bueno, a ver, eso se tiene que transformar, eso depende de ti. Las personas dicen, yo espero que todo cambie a mi alrededor para yo cambiar y ser feliz y estar bien, y eso en mi experiencia suele no pasar. Más bien el que puede cambiar es uno mismo, el que en realidad cambiar es conectarse con la esencia de uno mismo, que uno es amor, es energía de amor, es un reflejo divino, pero ¿qué pasa que no nos podemos conectar los seres humanos con eso? Que no creemos eso, o lo decimos, pero no lo creemos, no lo creemos realmente. Entonces la sanación siempre va a depender de uno mismo. Cuando las personas buscan algún proceso de sanación, al químico, yamánico, van a un terapista, van a un psicólogo, una psicóloga, o a todas las terapias alternativas que hay en este momento, que realmente hay mucha gente ayudando en caminos alternativos que son fantásticos. Hay que dar con el camino de uno. Quizá tu camino está conmigo, quizá tu camino está con un terapista, quizá tu camino está con una persona que trabaja mucho la meditación. No lo sé, cada uno lo debe descubrir, pero cuando la persona aborda un camino y siente que no avanza, en realidad no es que no avance por el simple hecho de buscar un camino y empezar algo nuevo, está avanzando. En realidad es muy positivo eso, es muy propicio, pero siente que no va lo suficientemente rápido con ese camino. Entonces vuelve a la posición de víctima, vuelve a decepcionarse, a perder la fuerza, a culpar a alguien por su propio fracaso, pero ya dio los primeros pasos avanzando. Entonces esos primeros pasos que uno da, aunque después uno vuelva para atrás, en realidad son propiciatorios de que se viene un gran cambio en tu vida. Sea donde sea que tú hayas comenzado a pedir la ayuda, en terapia alternativa, psicológica, autoayuda, llamanismo, alquimia, lo que sea, con lo que tú te sientes identificado. Entonces vuelve para atrás, te vuelves a sentir en plan víctima, te vuelves a sentir en la peor persona del universo, que todo le sale mal, que el destino está en tu contra. Y todo eso que pasa es parte de la sanación, todo eso es parte del proceso. Todo eso es parte del proceso. Después das con otro camino y quizás en ese camino avanzás. Y después mirás para atrás y decís, bueno, ahora me doy cuenta. Quizás lo que yo estoy diciendo acá, que lo que yo digo acá es en función de mi experiencia. De mi experiencia atendiendo gente, ayudando gente y ayudándome a mí mismo. Porque si uno no se ayuda a uno mismo, menos va a poder ayudar a los demás. Entonces sé que, por haberlo experimentado, sé que el proceso transcurre así, donde uno avanza y después parece que retrocede. Pero en realidad la tendencia es avanzar. Cuando uno retrocede un poquito, cree que en realidad todo va para atrás, todo va a salir mal, uno se siente víctima y después vuelve a avanzar, y retrocede un poquito y vuelve a avanzar. Pero la tendencia es siempre ir caminando por la vida de una manera evolutiva. En realidad nunca se vuelve para atrás cuando uno da ese pequeño salto cuántico. Entonces no quiero hacer este video muy complicado, sino de la manera más sencilla de contarlo. Entonces cuando tú dices, que es algo que dicen mucho la gente, yo quiero sacar de la mente, de mi vida, un ex. Que es lo más común que yo escucho. Por eso yo apunto estos temas porque son los que me pregunta la gente todos los días. O sea, hay que entender que eso requiere un proceso en donde tú tienes que movilizarte por ti mismo. El proceso por ti no lo podemos hacer los demás, las personas que hacemos este trabajo. No podemos hacer un ritual y resolverte el problema ese. No es que no se pueda hacer un ritual. Tú haces un ritual yamánico, con yagué, con ayahuasca, con DMT, una meditación, una visualización, un trabajo mágico, alquímico, miles de posibilidades. Pero siempre es un proceso interno. O sea, la sanación siempre va a depender de usted. Los que hacemos este trabajo damos herramientas, facilitamos el proceso, acompañamos el proceso. Lo propiciamos a través de la magia, de las energías, del conocimiento, de las herramientas terapéuticas. Pero no podemos hacer el trabajo de sanación por usted. Y eso va a ser un trabajo arduo. Arduo porque sacar de la mente a alguien que es verdaderamente significativo, significativa para ti, es realmente muy complicado. Es muy complicado porque nos cuesta soltar. Porque el ego es muy fuerte. Tenemos mucho aferramiento a las personas. Entonces, aún sabiendo que alguien no nos hace bien, nos aferramos. Nos aferramos de una manera profunda, intensa. Y no soltamos a la persona. Y la persona quizá sigue su vida y no puede ayudarnos para nada en el proceso de sanación. Entonces, esto nos pone solos con nosotros mismos a sanarnos. Y es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser. No sé si alguno habrá llegado hasta el minuto 10 de este video. Entonces, cuando uno aborda un proceso de sanación, la sanación depende de uno mismo, 100% de uno mismo. Reconocer cuál es la naturaleza de uno mismo, que uno es amor. La persona lo dice en todo el tiempo, pero al parecer es como que lo olvidamos o no lo creemos o no lo podemos descubrir dentro de nosotros. La sanación es una energía que está dentro nuestro. La persona a veces esperamos recibirla a través del universo, a través de un ritual, de una entidad, de una religión, de una espiritualidad. Pero está dentro nuestro. Está dentro nuestro. Y cuando uno después completa el proceso de sanación y mira para atrás, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Sanación significa que todo lo que pasó, pasó por algo. Todo lo que pasó es un camino que te permitió autodescubrirte. No pasó porque sí. Nada pasó, digamos, por casualidad. Uno, a través del karma de uno, atrae determinadas situaciones que a veces pueden ser muy desagradables. Pero hay que entenderlo como aprendizaje. La gente cuando escucha cuestiones de karma y dice pero como yo creé esta realidad con mi propio karma, traigo todo esto que es malo, que no me hace bien, entonces debo ser una persona mala, que me merezca un castigo y la persona se entristece, se deprime, porque ve la cuestión de karma en términos de culpa. Entonces se siente culpable. Y karma es conciencia, es darse cuenta que tú estás creando una realidad que no te hace bien. Entonces lo que tú estás creando no te gusta, no te hace bien, no es evolutivo, produce estancamiento, produce bloqueo. Bueno, hay que transformar la realidad. O sea, a lo largo de la vida atraemos, por supuesto que me incluyo yo, si yo no soy un santo que esté en un altar dentro de una iglesia ni pretendí serlo nunca. O sea, soy un ser humano como cualquier otra persona, entonces he vivido situaciones tóxicas que yo mismo he generado y mi karma ha atraído hacia mí y lo he ido diluyendo eso. Pero por supuesto que me ha costado años y tendré otras cuestiones karmáticas por las cuales sanar, las cuales me van a ayudar a hacer el aprendizaje necesario para sanar y avanzar. O sea, no hay procesos instantáneos en la vida. Hasta la persona que parece sanar en cinco minutos o en cinco días es porque ya llevaba, supongamos, meses trabajando en sí misma. Entonces a mí a veces me da como cierta... No sé si decir gracia, ¿no? Cuando la gente dice, mire, Rodrigo, quiero hacer un ritual y sacar de la mente a mi ex y ser la persona que yo soy y ser feliz porque yo era una persona feliz. ¿Y por qué no te reencontrás con esa felicidad, con esa esencia de lo que verdaderamente sos? Es que es el ego. Cuando nos sentimos heridos, el ego es el que se hace cargo de toda la situación, el que crea todas esas imágenes mentales y todas esas historias que nos contamos donde somos la víctima del universo, de este, del otro. Bueno, no sé. Espero que esto... Esto es una respuesta a varias personas que preguntan sobre el tema. Simplemente lo dejo dicho de esta manera para que cada uno lo piense a su forma, a su manera y que cada uno saque lo que le pueda servir. Lo que no le sirva de esto que dije, no hay ningún problema, lo deja de lado. Hay que ser prácticos en todo esto. Esto tiene que servir. Si no, es una pérdida de tiempo.